... Ok amigos, vamos a darle la bienvenida a la música Hoy es un placer haber trabajado en esta gran fiesta Nuevamente, nos voy a ir con el alcalde pan grito prendidísimo Hoy tendremos en esta recta final ya la grabación Obviamente el único comparto por ahí de Sherry Pues algo de lo más selecto por ahí Dedicado especialmente a todos los jóvenes que hoy nos hacen Por favor de acompañarnos en esta gran fiesta a los de los remedios Bueno, pues vámonos rápidamente en esta última media hora Todos quedamos aquí y vamos a tocar media hora Y se colocaron de la rienda por ahí Pero pues vámonos, nuestra media hora dedicada a ustedes Y especialmente para mis grandes amigos Firmaciones de Moreno, discos Encaras para Benji Y familia Ortiz, discos Ortiz Bueno, pues esto es una vez más la presencia auditiva de Sherry ¡Gracias! 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 ¡Ya miren, Zeke! ¡De qué no me decimos! ¡Vamos a un pueblo de movimiento, compadres! ¡Nos fundan la pista! ¡Vamos a un pueblo! ¡Vamos a un pueblo! ¡Vamos, vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! Eres posible para toda esa barbota prendida en Naucalpa. ¡Esta bala prendidísima! ¡Vámonos! ¡Hardhouse Generation! ¡Gracias! 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 Entos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hay una presencia en la mentiva de Sherry? ¡No remedio! La Ocampa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.